¿Cómo está? Hoy es jueves 26 de agosto, se celebra el derecho al voto de las mujeres. Vamos a hablar de los retos que todavía tenemos. Muy buenos días, Anabel. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Ya se me acaba de salir el chicharito por acá, pero los escucho muy bien. Excelente. Y un día muy importante, y sí, es muy importante también recalcar dónde estamos ahora, ¿no? Hasta la fecha, y lo que tendríamos que hacer para, pues, mejorar esa situación. Muy bien, pero vamos a empezar con esta, que es una alerta local para usted. Mencionando, sí, están disponibles, pero ya estamos viendo un poquito más de actividad. Para usted que transita en el este de Los Ángeles, sobre la autopista 10 en sentido, este es cerca de la Soto Street. Aquí es donde tenemos un accidente. Actualmente está paralizando algunos de los carriles del medio. Así que tomen nota, ¿eh? Estaba con tiempo, unos 10 minutos adicionales le podría ayudar mientras mueven ese vehículo involucrado de los carriles. Pero por ahora, sepan que el tráfico no se ve muy impactado, pero eso podría empeorar o mejorar en cuestión de unos segunditos. Así que vamos a seguir monitoreando esta situación por ese tramo de la carretera. ¡Gracias! Gracias.